Después de huir de Saúl, David fue a Nob y recibió el pan sagrado de Eimelech, el sacerdote, pues explicó que él estaba en una misión urgente para el rey. Doeg, el Edomita, siervo de Saúl, observó todo ese momento. David también tomó la espada de Goliat, de Nob, y luego huyó al territorio de Aquis, rey de Gad. Fue allí que David fingió ser loco a fin de garantizar protección, al menos temporal, en las tierras del rey. Escucha, amigo y amiga, nada justifica el fingimiento de David. Mentiras como las de David con Eimelech son mentiras. Esconder la verdad siempre tiene consecuencias desastrosas. Por otro lado, 1 Samuel capítulo 21 marca el inicio de largos años de sufrimiento de David. Más de una década sufriendo injustamente en manos de un rey loco, celoso y desequilibrado. Lamentablemente, sufrir forma parte de la vida humana, pero sufrir injustamente es muy triste y es repugnante. Triste para quien llora, se desespera y es consumido por el sufrimiento. Repugnante, porque quien causa el sufrimiento muchas veces vive impune durante años, lo que acaba alimentando sus acciones desastrosas. Por eso, soñemos y apresuremos el día en que el bien derrotado vencerá el mal triunfante. Que el Señor te bendiga, te guarde en este día.